No, volvemos a sentarlo. Iniciamos el proceso. Una de las maneras de enseñar el tumba es en forma de L. Dibujar una L desde su hocico hacia el suelo y hacia mí. Una de las maneras de enseñar el tumba es en forma de L. Dibujar una L desde su hocico hacia el suelo y hacia mí. L. Dibujar una L. Dibujar una L. Dibujar una L. L. Dibujar una 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 L. Dibujar ¡Gracias!